Está hablando a la cámara solamente, llevo 37, más de 37 minutos, algo había, algún botón había que apretar, quizás me equivoqué yo, ya, quizás, quizás me equivoqué yo, pero en fin, ya están acá, así que la vamos a hacer cortita, si nos pasamos un poquito después de las 10, ya, espero que no se molesten, ya, así que vamos a empezar desde el principio, let's go back, desde el principio, let's go back, let's go back, alright, ya chicos, desde el principio, let's go. Les voy a editar el video para que quede como que de acá comenzamos con la clase, ok, entonces. Hello students, good morning, good morning, welcome to the class. Primero que todo, primero que todo, les quiero anunciar que entregué los resultados del quiz de la semana pasada, ya, si recuerdan hicimos un quiz que se llama Professions and Occupations, este que está acá, ¿no es cierto? Ya, hoy día liberé, hoy día liberé los resultados, así que tienen que ir a su correo, si van a su correo, si van a su correo, les va a llegar una notificación, les va a llegar una notificación, como esta que está acá. La pueden ver, dice, bueno, yo la tengo, yo la tengo en inglés, pero ustedes probablemente tengan su correo en español, ya, me llegó una notificación que dice que mi puntaje ha sido liberado del quiz Professions and Occupations, ya. Y van ahí al, y van ahí al, y les va a salir su puntaje, este es mi puntaje, lo hice a la rápida, eh, saqué un punto de 21, me equivoqué a Dre, para el ejemplo, pero lo más importante, eh, les da acá un enlace, ahí dice ver, tienen que ser, y los va a llevar a su quiz, y van a poder ver que respondieron bien y que respondieron mal, ya. Que respondieron bien y que respondieron mal. Así que, no lo hagan al tiro, porque vamos a perder minutos, pero háganlo después, ya. Lo único que quiero destacar, es que, eh, algunos me escribieron su purón, el primer nombre, y eso está mal, tienen que escribir su nombre completo, ya. Tienen que escribir su nombre completo. Y, en Class, muchos me escribieron inglés, y lo que tienen que escribir en Class, es el curso, por ejemplo, Class 1C, que sería, en español, el curso primero Z, ya. Así que, ojo con eso, para la próxima vez, ojo con eso, para la próxima vez, nombre completo, y curso. Me costó un poquito, eh, revisar los quizzes, porque algunos tenían el puro nombre, y no tenían el curso, entonces tenía que andar adivinando, digamos, de quién era el quiz. De acuerdo a nuestro reglamento de evaluación, si un quiz queda sin identificar, ya, eh, lo tienen que hacer, incluso se les puede descalificar, ya. Así que, ojo con eso para la próxima. Ya, chicos. Entonces, eh, veo por ahí algunas personas que me dicen que no han hecho el quiz. Si no han hecho el quiz, van a tener que contactarse conmigo por interno, ya. Ojo con eso. Mi correo es cuadravaldivia.gmail.com Así que, ojo con eso, chicos. Ya. Quiero... Quiero que vean, de que a varios les escribí también, a varios les dejé un mensajito, en algunas cosas que se equivocaron. A ver, vamos a ver uno al azar. No, este está, este tiene todos los puntos, ¿se dan cuenta? Tiene todos los puntos. Diciendo uno que no tenga todos los puntos. Este, este no tiene todos los puntos. Por ejemplo, acá se equivocó este alumno. Ya. Se equivocó en su respuesta. Eran diez puntos, yo le puse dos puntos porque algo le faltó. Entonces, le dejé un mensajito ahí que dice, debió detallar al menos nueve palabras relacionadas a las profesiones que mencionó. Entonces, a varios de ustedes les dejé un feedback, un mensaje para que sepan bien en qué se equivocaron. Si a alguien no le dejé un feedback y quiere saber por qué se equivocó, porque no lo tiene claro, me contacta por favor. Me manda un mensaje y me dice, profesor, ¿por qué me equivoqué en esta? Ya. Y yo le respondo sin problema. ¿De acuerdo chicos? Así que, ahí está para que revisen. Ahora, falta un quiz que les dé los resultados de un quiz que en verdad los tengo. A ver, en verdad los tengo. Acá. Voy a mi Google Drive. Acá está. El quiz del predictions. ¿Ya? Este es el primer quiz. El quiz de las predicciones. Si lo ven, se van a acordar. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿No es cierto? Había que predecir de qué se iba a tratar el libro. Este quiz, por ejemplo, ya está cerrado porque ya lleva más de dos semanas. ¿No es cierto? Así que está cerrado. No se puede volver a dar. Si alguien lo quiere dar, me tienen que dar una justificación. ¿Ya? Para hacerle un quiz distinto. Uno nuevo. Pero, en fin. Este también ya está revisado. Por ejemplo. Mirai Anto acá ya tuvo de 13 puntos. Me parece que Mirai, esta chica, Mirai Galas es del primero C. Ojalá que esté por ahí presente. Ya tuvo todos los puntos. ¿Ya? Ya está revisado. Pero no he dado los resultados todavía. No los he dado porque me faltan algunas personas a ubicarlas. Por el problema que les dije anteriormente de que no ponen bien su nombre y no pusieron bien el curso. Entonces, una vez que los tenga todos identificados, voy a liberar los resultados. ¿Ya? Pero al menos el quiz anterior, ese ya está liberado, chicos, para que lo revisen. Ahí está Mirai. Hola Mirai. Tú no eres mi alumna. Tú eres del primero C. Eres alumna del profesor Franco. ¿Ya? Pero yo te revisé el quiz. Y tienes todos los puntos. Para que veas. Pero este es el primero. El primero. Ahí si te acuerdas del primero. El primero, el primero. Aún no lo he liberado. Lamentablemente no lo puedo liberar porque me falta ubicar a algunos chicos. ¿Ya? Que algunos pusieron, no sé, Connie. Connie. Algunos pusieron el nombre Connie. ¿Cómo voy a identificar a la Connie? Si hay cualquier constanza. Entonces tengo que andar buscando ahí bien a la gente por los correos, etc. Para sacarle el puntaje y liberal. ¿Ya? A ver. Daniel López. Daniel López. Te leo. Bueno, tiene que enviarme un correo. Tiene que enviarme un correo con la justificación a mí o al profesor Franco. Idealmente usted a su profesor le manda el correo con la justificación. Y ahí yo voy a hacer un... De todos los cuises que no hayan hecho, les voy a hacer uno nuevo para que lo puedan rendir. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Todo tiene solución. Pero tienen que contactarse con sus profesores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Daniel? Así que me tienes que enviar un correo para hacerte un quiz nuevo. Y yo darte ahí, digamos, un plazo para que lo hagas. ¿Ya? Pero tienes que enviarme un correo. Tienes que justificarte. Tengo que saber qué pasó. ¿Por qué no hiciste el quiz en el momento? ¿Ya? Todas esas cosas son personales. Son, digamos, individuales, particulares. Así que se contactan directamente con el profesor. ¿Ya, chicos? Así que esa era la primera parte de la clase. ¿Ya? Esa era la primera parte de la clase. Le quería explicar cómo revisar su quiz. Ahora vamos a la clase de hoy. Ahora vamos a la clase de hoy. Nos vamos a pasar un poquito de las 10. No creo que nos pasemos más allá de las 10. 20 en todo caso. 10.15. Porque para su suerte, chicos, hoy día no les tengo tarea. No les voy a dejar tarea. No les voy a hacer quiz tampoco. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya. Vamos entonces a la materia de hoy. Vamos a la materia de hoy. Desde el principio. All right, students. Unit 1. The joy from work. Class 2. Unidad 1. La alegría del trabajo, ¿no es cierto? Es el nombre de nuestra unidad. Esta es la clase número 2. Que se llama Qualities and Skills. Y ahí está nuestro objetivo en rojo. Dice Goal. Jobs, professions and people that work at them. By identifying and highlighting qualities and skills. Es muy parecido al de la clase anterior. Pero la clase anterior era una introducción. Ahora nos vamos directo al grano. Entonces acá está el objetivo completo. Describir tradiciones y la gente que trabaja en ellos. Pero ahora identificando y destacando cualidades. Perdón. Qualities. No les quiero dar el significado de esas palabras todavía. ¿Ya? All right. So. Qualities and Skills. Lo que tienen ahora en pantalla es una página del libro. ¿Ya? De acá en adelante, chicos, vamos a trabajar en inglés a mano. Ya sea en físico o en digital. Si tiene su libro, escribe en el mismo libro las respuestas. ¿Ya? Yo las voy a revisar más adelante. No les voy a pedir fotos de sus libros ahora. Porque volvamos pronto a clases para tener que revisarles en clase el libro. Y las personas que no tengan su libro físico, pero que lo tienen en digital. Escribir las respuestas en el cuaderno. ¿Ya? No tienen por qué escribir todas las preguntas, ni hacer todos los dibujos, ni copiar las instrucciones. No normalmente las respuestas. ¿Estamos claros, chicos? Y aquel que tenga su letra muy grande, que no alcance a escribir en el libro. Bueno, igual va a tener que hacerlo en el libro. Pero como digo, solamente las respuestas. Nada de andar escribiendo la instrucción y la pregunta. Nada de eso. Solamente las respuestas. ¿Ok? Entonces, lo que tienen en su pantalla es la página 10. Today we will work on page 10. Page 10 of the textbook. Page 10 of the textbook. ¿Ok? Página 10 del libro. Si se dan cuenta, hay tres ejercicios. One, two, three. Y están bastantes. Pero seguramente los ven ahora y no lo entienden. Se los voy a explicar. Para entender bien los ejercicios, tenemos que, sí o sí, explicar skills and qualities. ¿Qué son las skills and qualities? ¿All right? So, antes de continuar. ¿Qué son las skills and qualities? Antes de empezar, voy a ver el chat rápidamente. A ver si hay alguna consulta. ¿Ya? ¿Para qué piensen? No tienen por qué responder en el chat. ¿Ya? Piensen solamente. Lean. Lean lo que aparece en pantalla. Piensen un ratito. ¿Ya? No tienen por qué escribir en pantalla. No es necesario. Escribir en el chat. No es necesario. ¿No es necesario? Esa oración representa mejor skills and qualities of a pilot. Esa oración representa mejor las skills or qualities de un pilot. De un piloto. ¿Ya? La representa mejor. Ahora, ojo. Las tres oraciones. La oración A, B y C. Las tres son skills and qualities. Las tres hablan de abilities. Pero, solamente la A habla de skills and qualities asociadas al piloto. Por ejemplo, la letra C dice, he can dance very well. Él puede bailar muy bien. Esa es una habilidad, ¿no es cierto? Esa es una habilidad. Bailar muy bien. Pero, ¿está relacionado al piloto? Entonces, parte de esta unidad es poder identificar y también utilizar skills and qualities relacionadas a las profesiones para poder hablar de ellas. Para poder describirlas. ¿All right? Muy bien. Entonces, y antes de irnos al ejercicio, o de dejar el ejercicio, porque más bien dicho se los voy a dejar. Clarification. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos palabras? ¿Por qué hay skills y qualities y no es solamente abilities? Porque abilities es la palabra general. Entonces, ¿qué diablo significa skills and qualities? ¿Por qué no usamos solamente abilities? Si bien skills, qualities y abilities son sinónimos, sí hay algunas diferencias entre ellos. Especialmente cuando hablamos del trabajo. Entonces, acá las voy a explicar. Skills. Esa palabra está relacionada con technical abilities. Skills related to technical abilities. Está pasando un camión afuera, un auto. I'm sorry. All right. One more time. Skills related to technical abilities. Technical abilities. Por si ustedes no saben chicos, hay habilidades que son naturales, como caminar, como hablar, son naturales porque las desarrollamos, ¿no es cierto? De manera natural. Pero hay habilidades que se llama habilidades técnicas, que uno las desarrolla aprendiéndolas, aprendiéndolas con estudios. Por ejemplo, las matemáticas. Nadie nace sabiendo matemáticas. Entonces, las personas que saben matemáticas, tienen una habilidad, pero es una habilidad técnica. ¿Se dan cuenta? Saber manejar, manejar un auto. Nadie, nadie sabe, nadie nace sabiendo manejar un auto. Se tiene que aprender. Entonces, es una habilidad técnica. ¿Ya? Entonces, skills, technical ability. Como la palabra, como skills, son technical abilities que se tienen que aprender, vamos a usar o van a ver, más bien dicho, van a ver y van a usar el verbo saber. Que es el verbo know, que está en su guía de verbos, que ahí se los destaque. Y también la expresión how to, que es como. Veamos algunos ejemplos. For example, he knows English and Italian. Él sabe inglés italiano. ¿Se dan cuenta? Una persona tiene que aprender inglés, tiene que aprender italiano, idiomas. Technical ability. She knows how to repair a car. Ella sabe cómo reparar un auto. Ella sabe, she knows, cómo, how to repair a car, reparar un auto. También, nadie nace sabiendo cosas de autos. Las cosas se aprenden. Habilidades técnicas. Y, they know advanced mathematics. Ellos saben matemáticas avanzadas. Va exactamente por el mismo lado. Technical ability. Y, por otro lado, tenemos las qualities, que también son abilities. Pero, vean la explicación. Dice, qualities. Related to soft abilities, social abilities, and personal traits. Ya, ahí hay tres clarificaciones. Soft abilities, social abilities, and personal traits. Habilidades blandas, habilidades sociales, o rasgos de tu personalidad, se considera dentro de la palabra qualities, en inglés. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Ah, pero primero, ¿qué verbo se puede utilizar para expresar esto? El verbo be, que es ser. Ahora sí, veamos ejemplos. She is punctual, every day. Ella es puntual, todos los días. He is confident, él es, tiene confianza en sí mismo. They are patient and treat customers well. Ellos son pacientes y tratan bien a los empleados. Entonces, ¿qué podemos, qué conclusión podemos sacar de esto? Skills, technical abilities, son cosas que se aprenden. Qualities, son habilidades blandas, son habilidades sociales, son cosas de tu personalidad. Y estas cosas no se aprenden, no se estudian. Uno no estudia para ser puntual. Uno no estudia para tener confianza. Uno no estudia para tratar bien a la gente. ¿Se dan cuenta? Y ambas habilidades, ambas cosas, skills and qualities, son cosas necesarias para el trabajo. Uno no puede ser un profesional si no tiene habilidades técnicas, pero al mismo tiempo, si no tiene habilidades sociales, no puede ser un buen profesional. ¿Se imaginan? Yo, profesor, me sé al revés del derecho en inglés, pero no soy paciente, no tengo paciencia. Entonces, my skills and qualities are English and patience. Inglés y la paciencia, ¿se dan cuenta? ¿Ya? A ver, quiero revisar el chat, a ver si hay consultas sobre esto. Es importantísimo. Questions. Questions. Veo que Javier entendió. Ahora está pasando un helicóptero. Permiso, chicos, voy a cerrar el... Mucho ruido. Mucho ruido. All right. Ya, free little. Ya estamos por terminar. Ya estamos por terminar. Me voy a pasar unos minutos porque tuvimos algunos problemas de conexión y me di cuenta que en su horario no tienen clase hasta más tarde. Así que nos vamos a pasar un ratito, unos 15 minutos. ¿Ya? Así que tengan paciencia. Ya, free little. Y tiene que cambiarse su nombre, mister. ¿Ya? O miss. Tiene que cambiarse su nombre de free little a su nombre verdadero. De ahí vamos a ver eso al final. ¿Ya? Franco Rojas. A lo mejor vivimos cerca. Bueno. Entonces. Ahí está la diferencia entre skills and qualities que tienen que tener la clara para la actividad del libro. ¿Ya? Entonces, skills. Technical abilities, qualities, personal abilities. Digámosle que son habilidades personales las qualities. ¿Ya? La mayor diferencia es que unas se aprenden, las otras no se aprenden. Las otras usted tiene que ser nomás. Tiene que ser puntual. Tiene que ser buena persona. Tiene que ser amable. Unas se pueden aprender. En la universidad incluso. Pero otras no se pueden aprender en la universidad. Las otras son de la personalidad. Muy bien. Y otras expresiones útiles. Must. La palabra must debe. Se usa como en el ejemplo. He must be very professional. Él debe ser muy profesional. A lawyer should be honest always. Should. Esa palabra. S-H-O-U-L-D. Should. Debería. Un abogado debería ser honesto siempre. A teacher has to have a lot of patience. Un profesor tiene que tener. Es el. Has to have. Tiene que tener. Tiene que tener. Has to have a lot of patience. Y la última. Diplomats can speak more than full languages. Los diplomáticos pueden hablar más de cuatro lenguajes. Los diplomáticos son un tipo de político que trabajan en el extranjero. Ellos los mandan a crear relaciones de amistad con otros países. Entonces tienen que aprender a hablar mucho idioma. ¿Ya? Así que chicos. Esta diapositiva es para que tengan clarito la diferencia. Y además para que utilicen el vocabulario que aparece acá. El verbo no. La expresión how to. El verbo to be. Y también las expresiones ahí que están abajito. Para poder responder las preguntas que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces. Vamos a volver. Chicos. Página 10. Página 10. ¿Ya? Primer ejercicio. Number one. Number one. Ese es el que está ahí. Dice. Complete in your textbook or copybook. Think about the jobs and occupations your family, friends and neighbors have. Choose to and fill in the table with brief information. Entonces. Ahí tienen que. Bueno. El libro les pide que le consulten a algún familiar, algún amigo, algún vecino. Ustedes si quieren lo hacen. Si no, pueden, no sé, hablar con otro amigo. O usted inventarlo. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que lo escriban bien. ¿Ya? Tienen que escribir en un, en una casilla el nombre del trabajo, de la profesión o del oficio. Y en la otra casilla donde dice skills and qualities, tienen que escribir justamente las habilidades técnicas o las habilidades personales. No, perdón. No, perdón. Las habilidades técnicas y las habilidades personales que se necesitan. ¿Ya? Vamos a poner una y una. Una y una como mínimo. Una y una. Acá les dejo un ejemplo. En la página 10. ¿Ya? No me copien mi ejemplo. No me copien mi ejemplo, por favor. Dice ahí. Job occupation, English teacher. Skills. Habilidades técnicas. He, she knows how to speak and write in English fluently or almost perfectly. Él o ella sabe cómo hablar en inglés y escribir en inglés fluidamente. En inglés esas cosas se aprenden. Pero las cualidades que son las cosas que no se aprenden, sino que son como tiene que ser la persona. Dice, is patient. Be empathetic with the students. Él o ella es paciente, tiene paciencia y es empático con los estudiantes. ¿No es cierto? La paciencia y la empatía son habilidades, pero de la personalidad de uno. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer dos ejemplos parecidos a los que hice yo. ¿Ya? Con una skill y una quality cada uno. Una skill y una quality cada uno. ¿Ya? Hay un recordatorio. Usen las expresiones de los ejemplos anteriores para que se ayuden. ¿Alright? Entonces, chicos, esto es en el libro. Esto no lo voy a revisar todavía. Escuchen bien. No lo voy a revisar todavía. Lo tienen que hacer en su libro. Es para que estudien. ¿Ya? Lo voy a evaluar, sí. Yo creo que la próxima clase o la subsiguiente les voy a hacer un quiz para el cierre. Un quiz sorpresa sobre esto. ¿Ya? No sé si la próxima o la subsiguiente. ¿Ya? Así que tienen que hacer la actividad. Tienen que estudiar. ¿Ok? Una nota final sobre esto. Una nota final. Las habilidades y las... Bueno, las skills and qualities son también requerimientos. Como dice acá. Skills and qualities are also referred as requirements. Requirements. Requerimientos. For a job. También se les puede entender como requisitos. Requisitos para un trabajo. ¿Ya? Claro, porque en los trabajos se necesita gente que tenga qualities and skills. Si no tiene esas qualities y skills, no va a poder hacer el trabajo. Entonces, para cerrar esta parte ahí, dejé un mapa. Perdón, un esquema para que lo entiendan así. Skills, qualities, abilities and requirements. Va todo, todo unido. ¿Ya? Todo siempre unido. Todo unido. ¿Alright? Ya chicos. Entonces, esa es la actividad número uno. Creo que está bastante simple. Si es que siguen mis ejemplos. Si es que me siguen la explicación. Después, está la actividad número dos. La actividad número dos es también muy simple. La voy a explicar ahora. No les va a costar. Dice, read these business cards. One, two, three. Carefully. Lean estas tarjetas de negocio. Son tarjetas de presentación. Cuando uno es profesional, a veces se hace tarjetas de presentación. Para entregarle a la gente y, digamos, captar clientes. ¿No es cierto? Ya. In your own words, write a job description for each person and then check with another group. Follow the pattern below. ¿Ya? Tienen que leer esas tres tarjetas. Tienen que leer esas tres tarjetas. Esas tres tarjetas no dice la profesión. No dice la profesión de la persona, pero tiene pistas. Tiene pistas para identificar la profesión. Entonces, ustedes tienen que identificar la profesión. Y tienen que escribir una descripción de esa profesión. Obviamente, con qualities and skills. Tienen que agregar las qualities o skills que ustedes crean que esa profesión tiene. Entonces. Primero que todo, obviamente, hay que chequear el vocabulario de cada una. ¿Ya? Eso lo tienen que hacer ustedes. Tienen que chequear el vocabulario para entender bien de qué se trata. ¿Ya? Yo les iba a dar diez minutos para hacerlo, pero nos vamos a atrasar mucho. Como ya perdimos casi treinta minutos. ¿Ya? Se los voy a dejar a ustedes. Pero vamos a hacer una de ejemplo. ¿Ya? Ups. Vamos a hacer una de ejemplo. Entonces, primero voy a ver el chat. Ya. All right. Javier. Javier. En la primera actividad, me pides que repita. Es completar este cuadrito que está acá. Voy a ampliar esto. Voy a ampliar acá. De la página diez, la actividad uno es completar este cuadrito. Ahora, hay que completarlo. Hay que completarlo, obviamente, ya con ejemplos como este que está acá. Como este ejemplo. Como este ejemplo que está acá. Y yo para hacer mi ejemplo, me basé en esta diapositiva. Con todo esto de ejemplo, esto de vocabulario, etc. ¿Ya? Esa es la actividad uno. Tienen que hacer dos profesiones y cada profesión o oficio con una skill y una quality correspondientemente. ¿Ya? Y el ejercicio dos era el que estaba a punto de hacer un ejemplo. ¿Ya? Estaba a punto de hacer un ejemplo el ejercicio dos. El ejercicio dos, entonces, dice. ¿Ya? Leer las tarjetitas. Vamos a leer la primera. Y esa es la que vamos a hacer de ejemplo. Dice. Vioda. Si se dan cuenta, hay una imagen como de un parlante, ¿no es cierto? Hay notas musicales. A ver si lo puedo ampliar un poquito más, ¿no es cierto? Ahí están todas las pistas. Hay notas musicales ahí, si se puede ver. Entonces, tiene que ver algo con la música, con el sonido, con el entretenimiento, qué sé yo. ¿Ya? Entonces dice. Concerts. Conciertos. Wedding and birthday parties. Conciertos, matrimonios y fiestas de cumpleaños. Any special occasion. Cualquier ocasión especial. www.violamusic.co.uk Y tiene el sitio de la web que dice violamusic. Entonces, ¿yo qué puedo inferir de esta tarjeta de presentación? ¿Qué puedo inferir? ¿Qué podría ser? Podría ser un DJ. Podría ser un músico que va a cantar a las fiestas. Podría ser una persona, un productor de música. Una persona que contrata a una banda, contrata lo que se necesita para musicalizar un evento. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que ver cada tarjeta, ver las pistas que le da la tarjeta y tratar de pensar en cuál profesión podría ser. ¿Ya? Podrían ser varias profesiones. Da lo mismo. Quédense con una. Quédense con una. ¿Ya? Quédense con una. Y respondemos entonces. ¿Ya? Vamos a hacer. Card number one. Ups. Card number one. Después dice. A professional who. Un profesional que. Y acá viene. Skills and qualities. Entonces, es un profesional que, como dijimos, puede ser un productor musical. Podría ser un cantante. Podría ser un DJ. ¿Ya? ¿Qué habilidades comparten estas tres personas? ¿Ya? ¿Qué habilidades se me ocurre de alguno de estos? Y eso es lo que escribo ahí. ¿Ya? Y eso es lo que escribo ahí. Lo vamos a escribir con otro color. Y con negrita. A professional who knows music. Que sabe música. Can sing. Puede cantar. En play instruments. En play instruments. ¿Se dan cuenta? Ahí. Hice un ejemplo. Lo voy a poner en grande. Ahí hice un ejemplo de la tarjeta 1. Ahí hice un ejemplo de la tarjeta 1. Ustedes tienen que hacer lo mismo con el resto de la tarjeta. Chicos, les regalo ese ejemplo. Si quieren, me lo pueden copiar. Se lo regalo. Regalo del profesor. Gracias, no se molesten. ¿Ya? No hay de qué. Regalo del profesor. Tarjeta número 1. Escriban bien. El profesor escribió mal ahí. Instruments. Instruments. Con su punto, obviamente. ¿Ya? Pero ahí les dejo un ejemplo de regalo. ¿Ya? Este ejemplo. Este material. Este PowerPoint. Está en la página. Pero viene sin el ejemplo. Porque lo acabo de hacer como se dan cuenta. ¿Ya? Y finalmente, chicos. Hay un par de preguntas. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Entendieron lo que significaba skills and qualities? Si aprendieron bien. Si hicieron todas las tareas. Si hicieron la actividad 1 y la actividad 2. Responden la 3. Que la 3 es una auto evaluación. La actividad 3, chicos. Es una auto evaluación. Que usted la puede responder. Solo si aprendió bien. Y si hizo los ejercicios. ¿Ya? Y eso es todo, chicos. Y acá un mensaje. No se alcanza. Ups. 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 Déjenme cambiarme. La carita. Ya estamos por terminar. Ahí hay un mensaje. Abajito. Dice. No homework today. But complete the exercise in case of a surprise quiz. No hay tarea hoy día. Más que los ejercicios del libro. Que eso ustedes lo tienen que hacer en su tiempo. ¿Ya? Lo pueden hacer ahora. Lo pueden hacer después. ¿Ya? Recuerden que no lo voy a revisar. Lo quiero revisar en vivo y en directo cuando volvamos a clases. Es posible que algún día les pida fotos del libro. Es posible. Pero no por el momento. Si algún día les pido fotos del libro. Les voy a avisar con anticipación. Se los prometo. ¿Ya? Pero lo que sí. No les prometo. Es que la otra clase no haya un quiz. La otra clase podría haber un quiz sorpresa. De esta materia. O la subsiguiente. Ahí no lo he decidido. Así que. Les conviene hacer.